En la nación, para escribirlo no me pasará una nación Aquí no tenemos fe, aquí te dan paja Aquí se juega el macho con la baraja En la tierra donde se revientan los morteros En la tierra de los chuchos, aguacateros En la tierra donde todos vamos a morir Andamos por los padres en la portería Donde la coca se toma en bolsa con vajía Donde aprendiste a casar con vandillas Otro día acostamos con vajas Somos locos como el mágico con su pulebrita macheteada Comemos tamales de lo que en la tuza Y hasta Dicaprio dijo que la encuesta la cruza Desde la confusión de mi tierra Desde mi país a Salvador Donde todos te quedan cerca Desde las calles al mirador Desde el rico este clima Desde el fin así Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí El de corazón pasa El lugar sí coge América Aunque el territorio sea pequeño No hay hospitalidad como la cruz salvadoreño Aquí donde comen tres, comen siete Donde de niño teníamos lo mejor Es juguetes, un tronco salaseado, un Nintendo prestado Jugando escondelero o ladro librado Aquí no lloramos, arranca la cebolla Porque siempre habrá horchata en la olla Con hielo, me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los cuentos que cortaba mi abuelo Chillábamos nuestra vaca resta Comprábamos cinco churros Con una peseta El país donde los diablos aman y en la bici Un país que sonríe Aunque el mundo esté en crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí donde se encuentran las mujeres Podemos hacer cosas Desde mi país, El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la calle hasta el mirador Desde que nací hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí Y quiero hablarte de mi tierra Desde mi país, El Salvador Porque todo te queda cerca Desde la calle hasta el mirador Y quiero que me entierren Y quiero que me entierren Y quiero que me entierren Para esto, porque me estoy emocionando Para ayudar a nosotros Y quiero que me entierren La chica que quería para mí Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Le dije al cantinero otra vez Vamos a beber el nombre de ella Pásame la botella ¿Por qué se paró? Ay, este internet de la Nayeli no sirve No, desde por aquí comienza ya que la señor La señor ya no sirve Yo pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise luego Yo te perdí Yo creo que eso no es usado en los ojos de Dios Pedí tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero un día te das cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque estés en la esposa de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una cariña Te quiero Sin tu amor Ay, me te desenganchó No se vaya a ser de si no Sin tu amor Mejorarte que sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Un gratis para la Gladys Junto ahí, cerca de ella Otra canción, una canción Que cantemos todas, que nos podamos Los recuerdos que han dado Esa no nos va a hacer llorar a la Gladys Además la emocionan Súbanos Toda la canción y la ponen Elías, la ponen, se liga Cuando vamos allá Ya lo tienes todo ya Estamos campeón Espera, espera, espera No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver A que el tiempo Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor No se encuentre a mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí El mundo caerá sobre mí Yo no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te cubrirte marcha Arrancate mi corazón como un pedazo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Porque tuve que enamorarme de ti Quiero que como te quise Y luego yo te perdí Yo creo que somos juntos Porque en los ojos de los ojos de Dios Te di tanto amor Me parezca tu dolor Pero un día te lo he encontrado Me sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Y en mi corazón Que dice que quiero Sin tu amor No sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime que en un día Nunca yo me callé Como me quisiste Pero nunca jamás te fui mi pierda Nunca me debí abandonarte Sin tu amor Seré la cosa bonita Que nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caritas Tu forma de hacer amor Son cosas que quedan locas Siempre en mi corazón Y te juro que algún día Yo me vuelvo a enamorar No te juraré Que ya seas tú misma Forma y amarte Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos se preocuparon Para ti solamente Y hoy lloran Porque tu presencia Se disolvió Entre el odio En la inmolida Desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y viviría De los momentos Que me hicieron tan feliz Y de volver A volver a volver A volver A ser de cerca de mí Mis ojos lloran por sí Lloran por sí Se han encontrado Caminando en la ciudad Algo que me he librado Algo que me he librado De tu eros Esté de cerca de mí ¡Equivocí! 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 Solo de los cuentas Todos los platos Que arruinan Y de todas las olas Del mar Como bien Igual y por cada ola Que pasara una lágrima Más Viro a ser cielo Para ver si encuentro La luz Yo me no mire El camino Hasta donde Féjate Y puerta Gracias. 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 ¿Vamos allá? ¿Es una excursión, nama? No, el busque es tu vida para adelante. Ok. Oye, Jonathan, allá tienen de aquellos boladitos que le ibas a comprar a la llanta. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce que es muy natural. Por ser su umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Si eres piensas en mi soberan, me vas a atrapar. ¿Vamos con Frejo Corte? ¡Fuera música! ¡Adiós! ¡Johnny! ¿13? ¿Otro? ¡Ah! ¡Nada! ¡Ahí me busco! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!